Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como ya vieron en el título del video, saben de qué se trata este video Y este video es el tag de las bases Como ustedes saben, estoy volviendo a hacer estos tags nuevamente Hay unos que no los he hecho, como hay otros que ya los he hecho en el pasado Y este tag de las bases lo he hecho y de verdad ni me he acordado que ya lo había hecho Hasta que mi mamá me dijo que sí lo había hecho Así que hoy les traigo el tag de las bases actualizado Así que si quieren ver este tag, los invito a que se queden aquí Pero antes de comenzar, también me recordarles que se suscriban al canal en un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar Como siempre busco por acá por internet en Google las preguntas de los tags Porque obviamente ya ha pasado tiempo desde que hice estos tags Entonces vamos a empezar con la primera pregunta que dice Mi base de maquillaje con el mejor packaging Para mí a lo personal siento que las bases con mejor packaging son estas que vienen así Me gustan mucho más estas bases que las que vienen en POM Porque siento que este tipo de bases que vienen así le puedes sacar más provecho, más jugos Que las bases que vienen con POM Por ejemplo tenemos esta base que viene con POM Siempre te puede quedar un poco de base y siempre lo vas a desperdiciar Porque no lo vas a poder terminar de utilizar En cambio a este le puedes sacar así como un colgate Sacarle toda la pasta pues a estas bases también Entonces yo pudiese decir que estas son mis bases con mejor packaging La siguiente pregunta dice Mi base de maquillaje con el peor packaging Y pudiese decirles que esta es la peor base con el peor packaging que yo he probado Si ustedes vieron este video donde estuve poniendo a prueba esta base Ustedes sabrán, se lo voy a dejar en cualquier parte de la pantalla Y ustedes verán por qué pongo esta base como la peor base con el peor packaging Porque de verdad esta base hasta el sol de hoy no encuentro cómo sacarla Entonces esta es la base con el peor packaging La siguiente pregunta dice Mi base de maquillaje con mayor cobertura Y pudiese decir que esta es la base que yo he probado Que tiene la mejor cobertura y la que cubre más sería esta Eso sí es una base bastante reseca que ya la he dejado utilizar Porque es bastante reseca y siento que es bastante kiki Que lo que quiere decir es que es bastante pesada Siento que no se absorbe en el rostro Pero a muchas personas les gusta esta base Y sigo considerando que esta es la base que tiene mayor cobertura La siguiente pregunta dice La base de maquillaje con el acabado más natural Y pudiese decir que es esta de Fit Mead Siento que esta base te da un acabado súper lindo en el rostro Súper natural Si eres de esas personas que tiene cero imperfecciones en el rostro Esta es la base con la que puedes ir Porque es bastante ligerita No es tanto de buena cobertura Entonces pudiese decir que esta de Fit Mead Es mi base favorita Que me deja un acabado más natural Pero como ustedes saben A mí me gusta lo dramático A mí me gusta la cobertura Entonces esa base por lo general Lo utilizo más como para diario La siguiente pregunta dice Base de maquillaje que me arrepiento de haber comprado Y es esta que les mostré De LA Girl Esta base no le encuentro el gusto A mí no me gusta Puede ser que a ti te guste Sé que a mi mamá le gusta bastante esta base Pero esta base para nada me gusta Y eso que yo soy de piel mixta Pero esta base hace que el rostro no se me vea para nada bonito Que en la foto me salga el rostro grasiento, feo No sé Pero esta base de verdad me arrepiento de haberla comprado Ni siquiera sé dónde está la tapa Ni siquiera sé por qué todavía la tengo Porque de verdad no me gusta La siguiente pregunta dice La marca que más abunda en bases es Puedes decirles que es la de L'Oreal Incluso todavía tengo una nuevecita que compré De la Infallible Pro Matte Pero esta marca de L'Oreal En exclusiva esta que es la Infallible Es la que más abunda en mi colección O en mi colección de bases La base de maquillaje que más utilizo Sería la de L'Oreal La Infallible Pro Matte Me encanta utilizarla Incluso es una base bastante reseca Pero a mí en lo personal me gusta muchísimo Y cada que yo la utilizo Siempre la gente me lo está chuleando Me está diciendo que se ve bastante bonito Entonces esta es mi base favorita Y la que siempre estoy utilizando La siguiente pregunta dice La base de maquillaje más barata Sería esta de Web & Wild Esta base vale 5 dólares si no me equivoco Y es una base excelente Tiene las 3B Buena, bonita y barata La siguiente pregunta dice La base de maquillaje más cara Y pudiese decir que mi base más cara que yo tengo Es esta de Make Up For Ever Tiene un costo de 48 dólares si no me equivoco Por ahí llevo tiempo ya que no lo compro Porque ya no lo estoy utilizando tanto Por lo general esta base la utilizo Para cuando salgo, salgo como tal Entonces esta es la base que tengo más costosa Al igual que la de Kat Von D también es costosa Pero creo que la de Make Up For Ever Es mucho más costosa que la de Kat Von D La siguiente pregunta dice Mi mejor base para viajar Mi mejor base para viajar sería Nuevamente la de L'Oreal La Infallible Promant Como pueden ver es bastante compacta Cero pesada porque es plástico Entonces esta es mi mejor base para viajar La siguiente pregunta dice Mi base de maquillaje que mejor fotografía Nuevamente le saco esta Se la he sacado millones de veces Pero es que esta es mi base favorita Entonces esta base se ve bastante bonito En el momento de tomar fotos No tiene flashback ni nada por el estilo Entonces sí sería esta de L'Oreal La Infallible Promant Y ya para terminar la última pregunta dice Mi base de maquillaje favorita para trabajar Y por supuesto es esta de Missha Como pueden ver está acabada Ya tengo que empezar a abrir la otra Esta es la base que yo utilizo para trabajar Siempre, 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 siempre Porque es una base Bueno en realidad es un BB Cream Porque es un BB Cream que primero que nada Tiene muy buena cobertura Y ustedes saben que me encanta Tiene protector solar Y creo que va bastante bien con el tono de mi piel Esto es un BB Cream coreano Se los recomiendo al 100 Este es el que utilizo siempre para trabajar Y bueno chicos Esas fueron todas las preguntas De el tag de las bases Espero que les haya gustado este tag Si tienen cualquier otro tag, reto O cualquier otro video que quieren que hagan Déjenmelo saber abajito en los comentarios Espero que les haya gustado este videito Y si fue así no olviden regalarme esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho Prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde, 2 horas al centro Y por supuesto no se les olvide seguirme a mí En mis redes sociales para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!